En general son animales carnívoros, aunque también hay algunos tipos de ranas omnívoras o frugívoras. Normalmente se alimentan de invertebrados acuáticos y terrestres, como insectos, arácnidos y crustáceos, aunque también de pequeños vertebrados, como lagartijas o ratones. Por otro lado, estos anfibios son animales ovíparos, es decir, ponen huevos y normalmente los depositan en el agua. Tras la eclosión, las larvas acuáticas o renacuajos, característicos por poseer colas y branquias, sobreviven en el agua hasta completar la metamorfosis que las convierte en ranas adultas. Por último, hay que destacar dos de las peculiaridades por las que la gente mejor conoce a estos animales. En primer lugar, las ranas son famosas por sus vocalizaciones. Tienen una gran gama de sonidos, especialmente variados en la época de reproducción. No obstante, es oportuno convencer que ese crack famoso es por lo general más propio de los machos. 1. Rana de cristal Una de las características más particulares de esta rana endémica de América es que su piel es transparente, por lo que podemos observar sus órganos en el interior. De hecho, si nos fijamos con atención, podremos incluso observar su pequeño corazón latiendo y bombeando sangre. Esta transparencia trae una ventaja asociada muy positiva para la especie. En ciertas ciencias como la medicina, se puede estudiar y observar gran variedad de reacciones sin diseccionar al animal. A pesar de su característica principal, estas ranas tienen un color verdoso y son de muy pequeño tamaño, normalmente de entre 3 y 4 centímetros en edad adulta. Asimismo, son anfibios arborios, por lo que viven en lo alto de los árboles en bosques de los Andes, Centroamérica y Sudamérica. Allí se alimentan de pequeños insectos durante sus hábitos nocturnos. 2. Rana voladora Sí, esta rana parece que vuela gracias a sus largos dedos unidos por una membrana que la permite desplazarse por el aire como si tuviera un paracaídas. Este vuelo lo realiza instintivamente y le aporta grandes ventajas en la naturaleza, como pasar de un árbol a otro tan solo planeando. Además de esto, como ya se puede intuir, la rana voladora es también arbórea y originaria de las islas filipinas. También está considerada una preocupación menor. 3. Rana negra sudafricana Aparte de ser negra, esta extraña rana de unos 4 a 5 centímetros es rechoncha, con tubérculos y tiene un gesto serio. Originaria de Sudáfrica, la rana negra vive principalmente en bosques templados, aunque es su hábitat y, consecuentemente, la especie se considera una preocupación menor. Otra curiosidad de la especie es que puede hinchar su cuerpo si la ocasión lo requiere, como por ejemplo para evitar ser ingerida por algún depredador. 4. Rana musgosa Lo que mejor define a esta rana, también conocida como rana de musgo, es su sorprendente capacidad de camuflaje, lo que la hace casi inapreciable en su hábitat natural, como en bosques tropicales y subtropicales de Vietnam. Esta enorme ventaja le permite pasar desapercibida tanto delante de sus presas como depredadores. Su población se encuentra en descenso y una vez más advertimos que es uno de los tipos de rana que se considera una preocupación menor. 5. Rana verde de ojos rojos Es especialmente llamativa debido a los colores que adornan su anatomía, verde, azul, amarillo, naranja y azul intenso, todo ello acompañado por sus ojos saltones. No obstante, a pesar de estas características, esta ranita no es venenosa, es un animal considerado como preocupación menor. Es un animal nocturno y solitario que suele encontrarse en tierras bajas o altos de los árboles o arbustos de las selvas tropicales que se encuentran en el sur de México, América Central y en el norte de Sudamérica. 6. Tipos de ranas venenosas Aunque las pieles de las ranas generalmente varían entre los colores verdes, marrones y grises, hay ciertas especies que presentan colores más llamativos como rojos, amarillos, negros y azules para alertar a sus depredadores de la toxicidad que presentan. A continuación, te vamos a presentar algunas especies de ranas venenosas, a estas mejor no las veces. Número 6. Rana dorada Este anfibio de un color tan llamativo y atractivo y que puede parecer inofensivo, está considerado el vertebrado más peligroso y tóxico del planeta. El veneno de la piel de un solo ejemplar es suficiente para acabar con la vida de hasta 10 personas adultas, se encuentra en peligro de extinción. Esta especie es diurna, mide alrededor de 5 centímetros y la podemos encontrar en la costa pacífica y el Amazonas de las zonas de Colombia. Como especie carnívora, la rana dorada se alimenta de insectos como moscas, hormigas, grillos, escarabajos y termitas. Finalmente, aunque su color característico es el amarillo, dependiendo del ejemplar, los colores pueden variar entre el amarillo, el naranja o el verde menta. Número 7. Rana flecha azul Es de un color poco visto en el reino animal, es otro de los ejemplares de ranas venenosas. No obstante, dicho color tan brillante y vistoso como en el resto de los casos, sirve para alertar a los depredadores de su alta toxicidad. Vive en bosques tropicales de Brasil y el sur de Surinam. Mide alrededor de entre 3 y 4 centímetros y es una especie diurna. En cuanto a su alimentación, la rana flecha azul sigue una dieta carnívora basada principalmente en insectos. Por último, hay que destacar que es una especie de carácter agresivo y territorial. Está considerada una preocupación menor. Número 8. Rana arlequín La rana arlequín posee un veneno altamente poderoso, como bien nos indica sus colores que varían entre el amarillo, verde, rojo y naranja. Muchas ranas de la familia presentan además manchas o rayas. Diurna como sus otras dos compañeras de lista, la rana arlequín es endémica de Costa Rica y el oeste de Panamá y se la puede observar en tierras bajas y bosques húmedos de montaña. Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción por la deforestación de su hábitat y las especies invasoras que amenazan su supervivencia. Número 9. Rana norteña de patas rojas Por su parte, la rana norteña de patas rojas es uno de los tipos de ranas originarias de América del Norte, extendiéndose desde Canadá hasta los Estados Unidos. Podemos encontrar esta especie en aguas tranquilas de chacras, arroyos o estanques. Puede alcanzar los 8 centímetros y destaca por poseer una piel lisa de color marrón o rojizo, acompañada de pequeñas manchas negras. También es una especie considerada de preocupación menor. Número 10. Rana bermeja La rana bermeja, también conocida como rana común, es endémica de Europa y Asia. Pasa prácticamente toda su vida en la tierra, sin embargo, puede sumergirse en el agua para reproducirse o esconderse de posibles depredadores. Es de aspecto arbusto, midiendo entre 6 a 9 centímetros y es de colores parduzcos, una especie considerada de preocupación menor. La... La... Gracias por ver el video.